Bueno, pues mi sesión ya veis, es de hemorragia masiva y, bueno, vamos a intentar sacar algo en claro a ver qué podemos hacer cada vez que tengamos una situación de estas y veamos las diferentes situaciones que se nos presentan diariamente. A ver, para empezar, la sesión me he basado en estos dos artículos, que serían el documento multidisciplinar EMOMAS, que se basa en una serie de recomendaciones que dan un comité de expertos que vienen de la Sociedad Española de Anestesia y Reanimación, de la SEMIFIC de Intensivos y de la Sociedad Española de Hematología. Y lo que se basa es, pues, en eso, en una serie de recomendaciones que dan estos expertos sobre cómo debería ser el diagnóstico y tratamiento precoz de la hemorragia masiva. Y, por otro lado, también he introducido varios conceptos sobre las guías europeas de hemorragia masiva y coagulopatía por trauma de la quinta edición de 2020 de Critical Care. Bueno, para empezar un poco a hacer unas definiciones, hay varias definiciones escritas sobre la hemorragia masiva y la transcusión masiva. He puesto en rojo, sobre todo, las que dicen los expertos del documento MOMAS, que serían las definiciones más acordes a las que ellos consideran que es la situación de hemorragia masiva. Que sería, en el caso de la hemorragia masiva, la pérdida sanguínea superior a 150.000 litros por minuto, por más de 10 minutos. Y, en el caso de la transfusión masiva, sería aquella situación en la que tengamos que transfundir 10 unidades de concentrado de matíes en las primeras 24 horas del inicio del tratamiento. Pero, vamos, tradicionalmente siempre se ha habido otras definiciones como, en caso de hemorragia masiva, como la pérdida de un volumen sanguíneo en 24 horas, una pérdida de 1 o 1,5 bolemias en 24 horas, etc. Pero, vamos, digamos que las más aceptadas son las que hemos puesto en rojo. Lo que sí que es muy importante es que diferenciamos entre la hemorragia masiva producida durante una cirugía lectiva y la que se produce en una situación de emergencia, una urgencia o un politrauma. Nosotros, habitualmente, la que más frecuentemente como anestesistas vemos en quirófano sería la que se produce durante una cirugía lectiva. Una cirugía sangrante que poco a poco va sangrando cada vez más y llegamos a los criterios que dan como definición de la hemorragia masiva. En esta situación suele ser una hemorragia controlada, que no suele haber un retraso entre la situación de hemorragia y el tratamiento, porque es una situación que nosotros estamos viendo continuamente, que no suele llegar a una situación de shock y que suele estar en normovolemia y no llegamos a estado de hipotermia, porque nosotros solemos tomar medidas contra esto durante la cirugía. ¿Cuál es el tratamiento de una hemorragia masiva durante la cirugía lectiva? Lo más frecuente suele ser una corrección de la anemia, utilizar plasma fresco congelado y plaquetas. En cambio, no es igual cuando llega un paciente con hemorragia masiva de la calle, que suele ser masiva e incontrolada, con mucha diferencia entre el inicio de la hemorragia y el inicio del tratamiento. Suele ser una situación de hipoblemia y shock con fallo orgánico y en muchas situaciones llegan en estado de hipotermia, que luego veremos que es una de las situaciones que nosotros nos empeora a la coagulación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en estos pacientes? Bueno, pues mejorar la hipoprefusión tisular y mejorar la hipotermia, además de todo lo que hemos dicho anteriormente. En cuanto a la fisiopatología de la hemorragia masiva por trauma, he puesto de las guías del critical care este algoritmo, que la verdad es que me gusta bastante, que explica un poquito la fisiopatología y lo que te dije es que, bueno, toda hemorragia masiva depende también, aparte de lo que le pueda suceder, de las condiciones del paciente, ya sea la edad, alteraciones genéticas o posibles alteraciones de la coagulación, las comorbilidades que pueda tener el paciente e incluso la medicación que pueda alterar la coagulación, ya pueden ser antiagregantes o anticoagulantes. En estos pacientes se da una situación de trauma con un daño tisular y una hemorragia y se da lugar al shock, entiéndose el shock como un daño orgánico debido a un fallo circulatorio. Entonces empieza la cascada de acontecimientos basados en la hipoperfusión, la inflamación, la activación simpática, alteración de glicocalis, disfunción plaquetaria, alteración de la formación de los coágulos, la hiperfibronolisis y la heparinización endógena. A todo esto también se suele asociar otros factores como los asociados a la resucitación, ya sea por pasar mucho volumen, como suelen necesitar estos pacientes y dándose lugar a una coagulopatía por dilución, la hipotermia o la acidosis. Y luego también lo que suele suceder en los traumas como un consumo y una pérdida de factores que va a hacer que se agrave aún más la hemorragia masiva. Pero quiero recalcar que esto no es lo que suele pasar en una hemorragia durante una cirugía electiva, suele ser la que produce cuando, por ejemplo, viene una persona de la calle y está teniendo un episodio de hemorragia masiva. Bueno, aquí os he puesto la cascada clásica de la coagulación, que es la que todos hemos estudiado durante la carrera. Recordar que se basaba en una vía intrínseca medida por el tiempo de cefalina o la tromoplastina parcial activada y una vía extrínseca, que es la que estudiamos nosotros con el INR o el tiempo de protrombina. Estas dos vías confluyen en el factor 10, que sería la vía común, y finalmente, después de asociarse todos estos factores, daría lugar a los polímeros de fibrina. Recordar que es muy importante que el calcio es uno de los factores, sería el factor 4 y es uno de los factores indispensables para que se produzca bien la coagulación. En cambio, ahora mismo se sabe que no se produce exactamente así, sino que se produce todo un poco a la vez. Lo que sí que se sabe es que inicialmente hay una fase en la que los diferentes factores se juntan activando el factor 10 y este factor 10 produce al principio un aumento de trombina. ¿Qué ocurre? Que esta concentración de trombina inicialmente es muy baja y no es lo suficientemente potente como para producir polímeros de fibrina. Por lo tanto, esta trombina lo que sí que hace es unirse al calcio y a los fosfolípidos de las plaquetas, activa en una fase de amplificación el resto de factores y hace que se produzca factor 10 en mucha más cantidad que se hacía en la fase inicial, de manera que sí que es capaz de producir más polímeros de... O sea, sí que es más probable que produzca polímeros de fibrina y dé lugar al coagul. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de la hemorragia masiva? Bueno, pues serían los politraumatismos, la cirugía cardiovascular, la hemorragia posparto, la hemorragia digestiva y la cirugía hepatobiliar. Pero evidentemente no es lo mismo un sangrado que se puede producir en una cirugía cardiovascular, como la que se puede producir en una situación de un accidente de tráfico en el que cuando llegamos a ver al paciente se encuentra hipovolemico, en shock, hipotérmico. Lo que sí que está claro es que el diagnóstico y el tratamiento precoz mejoran mucho la supervivencia y por eso es la razón por la que se han creado todos estos protocolos y estos artículos a lo largo de los años. Siempre se ha estado hablando de diferentes scores que se pueden utilizar, pero lo dicho, normalmente estos scores sobre todo valen para la hemorragia masiva por trauma. Entre ellos estaría el TASA score, que luego pondré una foto para que veáis qué es lo que utiliza, otra escala como la ABC y luego la que utiliza alteraciones de laboratorio como el déficit de bases, la hemoglobina o el pH y luego también estaría el análisis por trombolestometría rotacional. ¿Y todo esto por qué? Bueno, porque sabemos que un diagnóstico precoz de la hemorragia masiva y un tratamiento con altas proporciones de plasma y de plaquetas pueden ayudarnos a detener el sangrado y reducir el número de concentrados trasfundidos y con ello la mejora de la supervivencia. Este, por ejemplo, sería uno de los scores para que veáis un poco qué se basa, que lo que diría es que cuando tienes un TASA score de más de 15 deberíamos activar el protocolo de hemorragia masiva y entre los parámetros que utiliza serían la hemoglobina, el exceso de bases, la presión arteriosistólica, la frecuencia cardíaca, digamos que entre ellos todos los parámetros que nosotros miramos para ver si el paciente puede estar en shock o no. Vale, una vez que nosotros nos llega un paciente con una hemorragia masiva o lo tenemos en quirófano, lo que tenemos que tener en cuenta es cuál es todo lo que rodea a este paciente, ver cuál es la historia clínica, si tiene comorbilidades o posibles alteraciones de la coagulación, si toma algún tipo de fármaco que pueda alterar la coagulación y sobre todo cómo evaluar a lo largo del tiempo la evolución del paciente, ver la presión arterial, la frecuencia cardíaca, el índice de shock y lo que sí que podemos hacer es hacer una medición de cómo ha entrado el paciente en esta situación y cómo va avanzando según vamos transfundiendo o mejorando la perfusión del paciente. Otras cosas que nos gustan que podemos medir sería el exceso de bases y el láctico y luego lo que sí que comentan las guías es que en algunas situaciones menos cómodas, por decirlo así, que no es en un quirófano como pueden ser las ambulancias, hay otra serie de scores que nos pueden ayudar a estadificar la gravedad de la hemorragia masiva y con ello saber cuál sería el tratamiento. Esta sería una de las escalas que se pueden utilizar, que vemos que cuanto mayor sea el score, mayor es la probabilidad de supervivencia, siempre sería para ver la gravedad. Y luego estaría el famoso ATLS que lo que te ayuda es, según la pérdida de sangre que nosotros estimamos y una serie de parámetros clínicos como la frecuencia de la persona arterial, poder establecer inicialmente un tratamiento inicial. En el caso, por ejemplo, de un sangrador de 750, lo que te dicen es que siempre te deberías restituir con cristaloides y en caso de que tengas un grado 4 con un sangrador de más de 2 litros, te dice que lo que debes hacer es cristalides y hemos derivado. En cuanto al láctico sérico, se sabe por muchísimos estudios a lo largo de los últimos años que un descenso del láctico durante la resucitación mejora la supervivencia y luego también podemos utilizar el exceso de bases, que la verdad es que es una de las cosas que yo creo que no solemos utilizar mucho, que lo que hace es una medición indirecta de la cidosis tisular global por precusión alterada y que sabemos que a mayor déficit de bases, mayor severidad y mayor fallo multiorgánico asociado. En cuanto a la hipotermia, conocemos la hipotermia como una temperatura central por debajo de 35 grados y sabemos que a mayor hipotermia, mayor sangrado y mortalidad. En cuanto a la hipotermia, los efectos adversos suelen ser disminución del metabolismo hepático, disminución de la producción de factores de coagulación, disfunción plaquetaria y la inhibición de las reacciones enzimáticas de la cascada de la coagulación. Aquí nos recomiendan los expertos de las diferentes guías que lo que sí que tenemos que utilizar es sea el que sea un sistema de calentamiento de fluidos. Lo que no queda muy claro es la cual deberíamos utilizar. Sí que se ha comentado alguna en los calentadores de infusión rápida, pero suelo con una evidencia de hoste. Y luego es muy importante el manejo de la hipotermia porque por cada grado de temperatura que nosotros perdamos disminuye un 10% los factores de coagulación y hasta un 15% la producción de tromboxano, que es una de las sustancias necesarias para favorecer la agregación plaquetaria. En cuanto a la reposición de la bulimia, sabemos que en las primeras fases de hemorragia masiva lo más probable es que necesite volumen. Entonces, inicialmente quizás es menos importante la monitorización. Pero una vez nosotros hemos pasado de esta fase inestable, esta fase de reutilización inicial, lo ideal sería monitorizar la reposición de fluidos. Lo que debemos utilizar son cristaloides balanceados, preferiblemente isotónicos, y lo que sí que se debería evitar serían los cristaloides salinos como el solo salino fisiológico, ya que tiene alto riesgo de acidosis hiperclorenta, sobre todo en estos pacientes que inicialmente también ya suelen estar acidóticos. En cuanto a los coloides, se ha demostrado que aumenta la supervivencia y que su lugar en este algoritmo sería aquellas situaciones en las que los cristalides no consiguen recuperar la tensión arterial media y que aún así necesitamos tratamiento con aminas vasoactivas. Sí que se dice que hay que intentar limitar su uso a 30 mililitros kilo por el hecho de que puede producir o puede estar asociado a alteración o disminución de la función renal. En cuanto a los cristaloides que sí que debemos utilizar, sí que se comenta que el ríger lactato se debería evitar en sospechas de traumatismo cráneo encefálico por el hecho de que son más hipotónicos y que pueden favorecer el edema cerebral. Y luego ya como ejemplo, yo lo que he puesto es que uno de los que nosotros podemos utilizar en estas situaciones en la princesa, que es lo que tenemos, sería el plasmalite, que sería un cristaloide balanceado con una osmolaridad similar al plasma de 295. Aparte del que dice en el suelo salino fisiológico que deberíamos intentar evitarlo. En cuanto a hemoderivados, tenemos que utilizarlos como reposición de bolemia también, porque si nosotros tenemos un paciente con hipoperfusión y en shock y nosotros le infundimos demasiado volumen, podemos generar también una coagulopatía dilucional que en un paciente en el que ya de por sí estamos perdiendo factores, sería una situación que no nos ayuda para nada. ¿Qué es lo que se debe utilizar? Pues concentrado de malatíes, plasma fresco congelado, plaquetas, fibrinógeno y todo esto de manera simultánea. Sí que se habla mucho en las vías de la reanimación hipotensiva, la entendiéndose como una situación en la cual nosotros no aumentamos demasiado la tensión arterial media del paciente porque supondría un aumento del foco hemorrágico, siempre y cuando no sea un traumatismo cráneo-cefálico en el que la percusión cerebral va a depender mucho de la tensión arterial media y de la presión intracranial. Entonces, en esos casos nosotros tendremos objetivos de presión arterial más altos, mayores de 110 de sistólica o medias de más de 80. En el caso de que no sea suficiente la infusión rápida de cristal y décimo derivado, se deberán utilizar aminas vasoactivas para mantener la presión arterial que asegura la perfusión orgánica. Lo que sí que está claro es que la monitorización es de las cosas más importantes que hay, ya que todo volumen que nosotros infundamos a un paciente que no suponga un aumento del gasto cardíaco, lo más probable es que sea del etéreo. Nosotros con la monitorización lo que conseguimos es valorar la perfusión y la oxigenación tisular en un paciente que ya partimos de una situación de fallo orgánico por hipoperfusión y también lo que podemos hacer es valorar la respuesta a volumen, por esto que hemos dicho de los efectos del etéreo del exceso de volumen. ¿Qué es lo que dicen las guías? Bueno, que preferiblemente se deben de utilizar variedades dinámicas, como la evaluación de presión de pulso y la evaluación de volumen sistólico, como predictores de respuesta a volumen, y que la ecocardiografía sería una herramienta con mucho beneficio en esta situación. Aquí lo que he puesto es la curva de Frank Starling, que en otras sesiones que hemos tenido de monitorización siempre hemos hablado de ella, entendiéndose como que a mayor grado de estiramiento de las fibras cardíacas, mayor será la fuerza de contracción, de manera que cuando nosotros aumentamos la precarga, inicialmente conseguimos un aumento del gasto cardíaco hasta un punto en el cual por mucho que nosotros aumentamos la precarga, no aumenta el gasto cardíaco. En esta parte de la curva sería cuando nosotros, gracias a la monitorización y al resto de monitores, podríamos calcular dónde está y intentar evitar pasarle más volumen al paciente, ya que un aumento de la precarga, en vez de favorecer un aumento del gasto cardíaco, lo que podría producir, entre otras cosas, sería un aumento del edema pulmonar. En cuanto a otras cosas que se pueden monitorizar, sería la saturación venosa central, que lo que nos ayudaría es a calcular cuál es el equilibrio entre el aporte y el consumo de oxígeno. Y esto nosotros lo podemos hacer con una serie de catéteres de vía venosa central con un sensor de oximetría, como este que tenemos aquí en la foto, que lo que haría es calcular en todo momento cuál sería la saturación venosa en la punta del catéter. Y lo haríamos con otro monitor, al que nosotros conectaríamos esta conexión de aquí. Luego también hay otros monitores que han aparecido a lo largo de los años, como el Máximo, que lo que hace es, a través de una tecnología similar a la pulso de oximetría, con un sensor aquí en el dedo, lo que me diría es cuál es la concentración de hemoglobina en sangre y cuáles serían las tendencias de la hemoglobina. Por ejemplo, si nosotros tenemos un paciente con alto riesgo de sangrado, teóricamente utilizando estos monitores podríamos ver la concentración inicial, aunque muchos de estos hay que calibrarlos, y en caso de que se produzca una disminución de la concentración, podríamos sospechar que el paciente está teniendo un episodio agudo de sangrado. Luego, otra herramienta que podemos utilizar sería el EcoFast extendido, entendiéndose como una herramienta muy útil en la hemorragia masiva, sobre todo en emergencias y en urgencias, ya que nosotros podemos descartar varias situaciones de peligro en las que podemos tener al paciente con shock, por ejemplo. Los abordajes que explora serían el subsifuideo, en el cual nosotros podríamos ver con ecografía si el paciente tiene derrame cardíaco o taponamiento cardíaco. También podríamos ver el espacio pato-renal, espleno-renal y supra-cúbico para poder ver si el paciente tiene líquido libre intradominal o algún posible sangrado intradominal. Y en el caso de hacerlo extendido, sería añadiendo las ventanas pulmonares, podríamos descartar presencia de motoras, presencia de nemotoras, o drame pleural masivo. Lo que sí que está claro es que todo este tipo de herramientas no es que sean indispensables, y lo que sí que está claro es que tienen que ser unas circulaciones rápidas de menos de 4 minutos, ya que el paciente, en la mayoría de las situaciones que nosotros hagamos esto, estará inestable. Más cosas que nosotros podemos monitorizar serían parámetros de laboratorio. Entre ellos serían parámetros analíticos, niveles de anticoagulantes y antigregulantes, en caso de que nosotros sospechemos que los está tomando por la historia clínica, por lo que nos pueda decir la familia. Y luego también test viscolásticos, en los que se estudia, es cómo se produce la formación del coágulo y cuáles son los factores que nosotros podemos proporcionar. De parámetros analíticos, los que solemos medir suelen ser la hemoglobina, el lactato, el exceso de bases y luego los test de coagulación habitual como el tiempo de tromoplastina o la protrombina. Y luego, de parte, el fibrinógeno y plaquetas. En cuanto a la administración de hemocomponentes, no debemos de transfundir. Sí que hay una serie de normas, digamos, que se han llegado a consenso en cuanto a los hemocomponentes, que sería no transfundir en caso de hemoglobinas mayores de 10. En situaciones de pacientes con hemorragia asintomáticos, se intenta no transfundir por encima de 8 gramos y en cardiopatas por encima de 9 gramos. Recordar que transfundir plasma no es inocuo y que puede dar lugar a situaciones de infección, de distrés respiratorio agudo, fallo multiorgánico, taco y trali. Lo que sí que es aceptado tradicionalmente es que las estrategias transfusionales con altas proporciones de plasma y de plaquetas serían ideales para estos pacientes ya que podrían disminuir la cantidad de concentrados transfundidos. Y estas estrategias serían las basadas en 1-1-1, en 2-1-1, entiéndose como una proporción de concentrado de matíes por cada uno de plasma y uno de plaquetas. Lo que sí que está claro es que en todas estas situaciones de transfusión lo ideal sería monitorizar siempre que se pueda con pruebas de coagulación y tromboelastografía. Y sí que se está aceptando últimamente en que en todas estas situaciones de hemorragia masiva traumática una de las cosas que se podría hacer es directamente de manera inicial transfundir plasma fresco congelado de 15 a 20 mililitros de 2 kilos y a partir de ese momento empezar a monitorizar al paciente en vez de, por ejemplo, empezar con una estrategia 1-1-1. En cuanto a las plaquetas, no queda claro exactamente el valor objetivo. Sí que dicen diferentes sociedades que, por ejemplo, si tenemos una situación de sangrado activo, mantener las plaquetas por encima de 50.000 y que si aún así sigue sangrando, lo que habría que hacer es superar las 75.000 plaquetas. En casos de poli-traumatizados o traumatismo que han encefálicos graves se valora utilizar límites de más de 100.000. Sí recordar que un pool de plaquetas puede equivaler a 4 o 5 concentrados de plaquetas. Por eso muchas veces, aunque nosotros veamos que en un paciente le trasfundimos 8 bolsas de sangre y solo veamos dos pools de plaquetas, no quiere decir que la proporción no es ideal, sino que cada pool de plaquetas normalmente suele coincidir con 4 o 5 concentrados de plaquetas. En cuanto a la desis inicial, serían uno o dos pools y ¿cuándo se deben utilizar? Bueno, pues cuando nosotros ya hemos trasfundido hematíes y plasma fresco y aún así el paciente sigue sangrando con niveles bajos de plaquetas, sería el momento en el que nosotros tendremos que utilizarlo. Vale, entonces tenemos un paciente coagulopático en situación de de shock, entonces ¿qué estrategias son las que nosotros podemos utilizar? Lo que sí que se ha demostrado que mejora la supervivencia serían los que se basan en plasma fresco congelado, ya que tienen aumento de supervivencia y menos tasa de trombosis, aunque también se puede utilizar el complejo protrombínico, aunque sí que se dice que intentar utilizarlo ante la falta de disponibilidad de plasma fresco. En caso del frivinógeno hay que usarlo si tenemos valores menores de 2 gramos y la dosis inicial sería entre 3 y 4 gramos y siempre se puede valorar utilizar más cuando nosotros lo podamos monitorizar por ejemplo con un trombo de la astrografía. En cuanto al tranexámico se debe utilizar en las primeras 3 horas ya que aumenta la supervivencia y la dosis sería un bol inicial de 1 gramo y una percusión de 1 gramo en 8 horas y en este caso no hace falta que nosotros lo monitoricemos por un test visto coelástico inicial. tendremos que intentar llevar el calciónico en rango por lo que he dicho antes que es uno de los factores de la coagulación y lo que sí que se está viendo es que no se recomienda utilizar factor 7 recombinante de rutina ya que bueno lo que cuando se debe utilizar sería en aquellas situaciones de hemorragia masiva a refractar ese tratamiento una vez que hayamos utilizado el resto de factores. En cuanto a los anticoagulantes y antiagregantes es muy importante porque es una de las cosas que nosotros podemos ver en la historia clínica que podemos intentar revertir porque los diferentes anticoagulantes y muchos de ellos tienen antídoto y sería una de las ayudas que nosotros podríamos tener para el cese de la hemorragia masiva. En cuanto a las heparinas la no fraccionada sabemos cuando vamos a cirugía cardiovascular y lo utilizamos en nuestra corpórea que el antídoto sería la protamina en una proporción de 1 a 1 y lo que sí que está claro es que en caso de que tengamos una estamos usando en el paciente parina de ojo que es un molecular no está todo perdido ya que en el caso de la noxoparina sódica la protamina puede revertir hasta un 60% de su efecto. Se sabe que en las primeras 8 horas por ficha técnica la proporción sería de 1 a 1 y en caso de haber pasado ya 8 horas o haber utilizado ya dosis de protamina la proporción sería de 0 a 5 de protamina por cada 1 de noxoparina. En cambio con la primiparina sódica sí que no hay antídoto en el ficha técnica. Pacientes que estén en tratamiento con antivitamina K como por ejemplo el acenocumarol o la warfarina al ser farmacos antivitamina K lo que nosotros tendríamos que proporcionar serían factores vitamina K dependientes. Con ello lo que nosotros podemos utilizar es complejo protromínico que lo que incluye son los factores 2, 7, 9 y 10 y aparte también la fitomenadiona la vitamina K. Lo que sí que está claro es que en nuestros pacientes lo que no debemos utilizar es el plasma fresco congelado ya que para poder revertir el efecto de estos anticoagulantes deberíamos utilizar grandes volúmenes y eso nos puede dar lugar a infecciones o a daños como el taco o el trali en caso de no tener complejo protromínico sí que se puede utilizar el plasma fresco como un recurso útil en todo esto y lo que sí que se ve es que los estudios demuestran menor incidencia de trombosis que el complejo protromínico ¿qué dos utilizar? pues todo depende del INR que tiene el paciente en el caso de tener de 2 a 4 se podrían utilizar solo 25 unidades y en el caso de más de 6 se debería utilizar más de 50 unidades por kilo y bueno el exceso de complejo protromínico puede producir fenómenos protromóticos tampoco es una cosa inocua o sea que no deberíamos utilizar más dosis de lo necesario y luego en cuanto a los anticoagulantes solares que cada vez se utilizan más estarían sobre todo los anti-dieza y los anticoagulantes solares antitrombina con todos estos bueno lo que sí que se puede hacer en caso de que nosotros sospechemos que lo estén utilizando y no sepamos los niveles podemos intentar medirlos o avisar a hematología para que nos eche una mano en todo esto y lo que sí que se sabe es que bueno con todos los fármacos anti-dieza lo que se puede utilizar es el complejo protromínico ya que entre los factores que incluye sería el factor 10 y el bueno y el tranhexámico lo que sí que está aceptado por la FDA es el andexanet alfa para utilizar pero no en Europa así que estaríamos con eso que no tendríamos antídoto y luego los antitrombina como el davigatran sí que podemos utilizar el hidalucizumab que es un anticuerpo monoclonal como antídoto de este anticoagulante y luego es verdad que con los antiagregantes plaquetarios hay menos evidencia lo que dicen es que se puede transfundir plaquetas en pacientes con sangrados intracraniales en tratamiento con antiplaquetarios que si tenemos un sangrado intraparenquimatoso hay que intentar evitar la cirugía y transfundir plaquetas y que en situaciones en las que estemos utilizando agentes antiplaquetarios o se padezca la enfermedad de von Willebrand sí que se podría utilizar como tratamiento la desmopresina 0,3 microgramos por kilo y bueno después de todo esto le he incluido un caso clínico para explicar un poquito lo que podríamos hacer en el hospital cuando tengamos una situación de estas esto por ejemplo sería un paciente de 70 años hipertenso dislipémico con dolor abdominal progresivo que empeora notablemente y que entra en situación de shock con unas tensiones de 7,5 y taquicárdico y desaturado con mal estado general piel fría y palidez cutánea que es lo que nos está diciendo es que el paciente está en hipoperfusión y con dolor abdominal en hipocondrio izquierdo y radiada espalda con una masa abdominal pulsátil claro cuando nosotros le hacemos un TAC vemos que tenemos una rotura de aneurisma aorta y sabemos que en estas situaciones la rapidez es un claro aumento de la supervivencia por lo tanto estamos en una situación de hemorragia masiva lo primero que tenemos que hacer es llamar al banco de sangre y activar el protocolo aparte de todas las medidas de soporte del paciente en cuanto al protocolo del que se utilizamos en el hospital ¿por qué utilizar un protocolo? bueno porque muchas veces no está claro cómo debemos actuar y es una forma de hacer que todos vayamos por el mismo camino y disminuyamos los esfuerzos para tratar al paciente lo mejor posible ¿qué es lo que pretende el protocolo? mitigar la triada letal que se sabe que es la acidosis de hipotermia y la coagulopatía con ello con estos protocolos optimizamos la administración de productos sanguíneos y hacemos que la comunicación entre nosotros sea más adecuada entre nosotros y el banco de sangre y de esta forma lo que he dicho estandarizamos un poco el tratamiento para evitar errores en estas situaciones cada personal tiene su misión en caso de protocolo ¿quién lo tiene que activar? el médico responsable y es el que se encarga de llamar al banco de sangre y cumplimentar el volante de hemoderivados en cuanto a la enfermera será la que tenga que analizar dos vías periféricas de gruesas y cortas para poder pasar el volumen necesario y lo que tenemos que hacer lo que tiene que hacer también es una extracción de un tubo para las pruebas cruzadas y una analítica completa y en el caso del auxiliar lo que debe hacer es ir al banco de sangre para llevar todo esto lo más rápidamente posible ¿qué es lo que hacemos nosotros con el protocolo? bueno pues nada más activarlo obtenemos cuatro bolsas de concentrado de matices y su grupo cuatro plasmas frescos congelados y dos pools de plaquetas y lo que hay que hacer también es avisar al hematólogo para que esté pendiente y que en todo caso vaya descongelando plasma fresco hasta que nosotros desactivemos el protocolo que eso sí que es importante cuando nosotros tengamos ya una situación estable en la que no necesitemos transpondir más al paciente tenemos que avisar al banco de sangre entre las medidas que hay que hacer sería pues canalizar una vía central y una presión arterial invasiva aumentar el ácido 2 para favorecer el transporte de oxígeno y luego lo que hemos comentado un poco la fluidoterapia con cristaloides balanceados y tensiones arteriales históricas de 80 a 100 no olvidar que toda transfusión masiva supone una pérdida de calor y podemos dar una situación hipotérmica por lo tanto tenemos que utilizar medidas para evitarlo como la manta térmica del calentador de fluidos que es lo que nosotros tenemos y luego valorar el uso de sistemas de recuperación en quirófano luego también depende a quien avisar del origen del sangrado si nosotros sabemos de donde viene avisar a la persona al especialista responsable que pueda ayudarnos con esta hemorragia en caso de que no se conozca habrá que avisar al cirujano o al radiólogo para hacer un ecofas o un TAC para diagnosticarlo que el paciente necesita una cirugía urgente avisar lo que tiene el protocolo que hay que hacer es avisar en estese en caso de que no tenga una necesidad de cirugía urgente avisar al intensivista los objetivos que se concibe en el protocolo serían control de sangrado tensiones arteriales de 80 a 100 controlar la hormotermia y evitar la acidosis de la coagulopatía y mantener hemoglobinas entre 8 y 10 plaquetas de más de 75.000 fibrinógeno de más de 200 miligramos de cilitro un INR de menos de 1,5 y el calcio ionizado en rango y bueno esto sería un poco el protocolo que he explicado lo que os he comentado ahora mismo y bueno esta es la la biografía que he utilizado y eso es todo sau mi no lo que os he comentado ahora mismo